Una mujer con un carisma maravilloso, es escritora, es formadora en temas de espiritualidad y desarrollo personal. Una persona que es referente en este mundo creciente del despertar espiritual. Hoy la tenemos como invitada y hablaremos de un tema que será para todos ustedes de gran importancia. Hablaremos de un tema que seguramente algunos se han preguntado, ¿qué son los registros acásicos? Algunos han escuchado el término, otros no. Hoy vamos a hablar con una persona que es conocedora, dedicada, investigadora, maestra de este tema que es tan importante. Que ustedes lo conozcan porque es fundamental para la vida de todos nosotros. Mi querida, amada Selena, un abrazo. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con usted este espacio. Muy feliz y muy contento de tenerla con nosotros. Bienvenida. El placer es mío. Gracias a ti por pensar en mí para tu programa. Es un honor, un orgullo. Así que con mucho gusto. Vamos a saber en qué te puedo ayudar, qué podemos explicar hoy para ti, para toda la gente que te sigue. Bueno, vamos a hablar de los registros acásicos. Vamos a hablar de una manera en que las personas que nos acompañan puedan comprenderlo porque seguramente algunos dirán, yo he escuchado hablar de eso. ¿Qué son los registros acásicos? ¿Para qué sirven en mi vida actual? ¿Qué importancia tiene conocer de mis registros acásicos? Claro. Ya la palabra suena, la expresión suena rara porque yo la primera vez que la oí fue como esto que es, ¿no? Una medicina nueva o qué. Suena muy rara. Viene del sánscrito. Es el idioma documentado, creo que el idioma más antiguo documentado sobre la Tierra. Entonces, de la palabra acasha, que significa éter, que es ese quinto elemento, tierra, fuego, aire, agua y acasha o éter, pues de ahí viene que hay un lugar, una energía, una dimensión. No podemos verla, pero existe, donde está todo grabado. Eso es el acásico o el acasa. Hay un lugar, por decirlo de algún modo, una energía o dimensión energética donde queda todo grabado. Entonces, ¿qué pasa con este lugar o esta dimensión? Que al principio podían ir cuatro personas, seis, ocho y ahora mismo cada vez hay más gente porque la Tierra ya está más preparada y nosotros hemos venido muchas veces y somos más sabios. Cada vez hay más personas que pueden llegar fácilmente al registro acásico. ¿Qué sentido tiene? Bueno, no deberíamos depender de ello, como no deberíamos depender del tarot, de ninguna mancia, de ningún médico, de ninguna opinión, de ningún gobierno. No deberíamos depender de nada como seres humanos. Pero sin llegar a la dependencia, acceder al registro acásico nos permite conocer cosas de nuestra vida que a nivel consciente no son comprensibles. Traumas de origen pasado, incluso porque hemos venido aquí ahora, el motivo de nuestra encarnación, hacia dónde nos dirigimos como seres espirituales en la Tierra y cómo sanar conflictos o patrones de comportamiento dañinos o incluso enfermedades y lesiones o patologías que se repiten en nuestra vida de un modo cíclico. Entonces, nos permite conocernos más, comprender el pasado, vivir más 100% en el presente y orientar el futuro. Pero insisto que a mí no me gusta cuando la gente está muy dependiente de ángeles, guías, maestros o registro acásico. A mí no me gusta, pero es una herramienta de utilidad para nuestra salud física, nuestras emociones, la vocación, la profesión, la gestión de lo económico y de lo material, la honestidad o la pureza o la verdad o el perdón. Lo que queramos trabajar es una herramienta espiritual muy bonita y en el día a día nos sirve a cada uno de verdad, de corazón. Y yo lo practico cada día. Nos sirve para estar más aquí, disfrutar más la vida y ser más coherentes. Este sería el objetivo. Si podemos resumirlo, Amada, estaríamos diciendo que hay una grabación de todo lo que ha sido nuestras vidas. Porque cuando hablamos de registros acásicos y que hablamos de esa grabación, estamos hablando al mismo tiempo de la reencarnación, que hemos venido viviendo muchas vidas y esas experiencias de las vidas quedan grabadas. Todo lo que hemos venido viviendo tiene una influencia sobre lo actual. Es decir, yo puedo vivir una fobia, un miedo, un terror a algo y eso viene de todo lo que ha venido sucediendo. A través de los registros acásicos yo puedo sanar eso. Claro. Hay cosas que solamente hay que saberlas o conocerlas. No hay que hacer nada de sanar, curar o cambiar. Otras sí que tendríamos que perdonarlas, aceptarlas, integrarlas. Es decir, sí que habría una labor mayor por nuestra parte de aceptación, integración o, por decirlo de algún modo, sanación o curación de esa herida emocional o incluso física. Y en otras ocasiones simplemente los maestros que nos dan esta información, que suelen ser guías o maestros ascendidos, estos seres de luz que nos dan la información a las personas que accedemos al registro, y todo el mundo puede, esa información nos salva o nos sana solo con comprenderla. Y otras veces no, otras veces ellos producen algún cambio, alteran un poco ese pasado. Y puede ser un pasado reciente, no todos son vidas pasadas. A veces tenemos un problema en el momento de nacer y nadie lo sabe, salvo la madre. Y a veces ni siquiera la madre o el médico. Es decir, se produce algo en el momento del nacimiento, del parto o algo en el tercer mes de embarazo, está apuntado en el acásico, pero aquí no lo sabía nadie. Entonces es una información privilegiada. Sí que incluye vidas anteriores, pero incluye también el momento del parto, los cinco años, los diez años, un trauma que tuvimos a los quince años, incluye toda la información del alma. Sé que hay mucha gente que no cree en vidas anteriores, yo no creía, porque yo soy de educación católica apostólica. Entonces yo por mi educación y mi formación, había estudiado incluso algo de teología, por mi formación profesional y por mi educación y mi cultura, no tenía conocimiento, incluso rechazaba la idea de la reencarnación y las vidas pasadas o futuras. Cuando empecé a hacer registro acásico lo veía con mucha claridad, percibía imágenes que no son de esta época y que tenían la explicación, guardaban la solución o la raíz de un problema. Entonces con el tiempo yo misma he visto con mis ojos que existen y que a veces tienen la clave de lo que nos pasa en la actualidad. Y me sigue sorprendiendo a veces la facilidad, lo maravilloso que es, cómo alcanzan a ver, sí me sigue sorprendiendo. Aunque en general, claro, al final ya casi lo has visto casi todo, casi todo. Es decir, que hemos sido prostitutas y hemos sido negreros y hemos sido buenas personas y hemos sido muy malas personas, que nos han asesinado, que hemos muerto por amor, que nos hemos suicidado por amor o por honor o por rabia o por venganza, que hemos rogado a nuestros propios familiares, que hemos maldecido la cultura o la religión que nos dio de comer y que hemos sido a veces profetas o hechiferos o cada uno lo que haya sido. No se muestran todas porque tenemos cientos, miles posiblemente, pero aunque no se muestren todas, en un registro casi, con una lectura, se muestran aquellas que están alterando o cargando la vida presente o aquellas que nos dan cualidades y dones de la vida presente. Entonces no nos pueden enseñar todas. Claro, Amada, cuando hablamos de decir cargando la vida presente, estamos diciendo cómo nosotros la vida que actualmente estamos llevando tiene una relación directa con todo lo que nosotros hemos venido experimentando. Estaríamos hablando en ese momento de la ley del karma o estaríamos hablando de qué otra temática. Sí, por un lado la ley del karma, es decir, yo he robado en vidas pasadas, pues ahora en esta me van a robar, no por nada, no es una venganza. Es que si no, yo no comprendo el daño que hace. Entonces yo he mentido o he engañado a mi pareja, pues en esta vida, jolín, yo no sé por qué, pero mis parejas me engañan. ¿Por qué puede ser? ¿Puedo ir al registro acásico? No digo que sea siempre, por favor, que se me entienda bien. No extrapolemos esto a una verdad absoluta ni general, pero en la mayoría de las ocasiones hay algo en vidas pasadas que ha generado esta situación para que el ser humano lo comprenda y la vida nos lo repite hasta que lo entendemos. Entonces hay una parte de karma y hay otra parte de patrón repetido, no tiene que ser un karma. Yo tengo tendencia a lo que sea, yo que sé, pues a trabajar mucho, por ejemplo, o a no trabajar nada, a dar con parejas que me mantienen, a dar con trabajos en los que me pagan muy bien y apenas hago trabajo. Qué curioso, que mantengo un patrón. Aquí no se trata de karma, se trata que el alma mantiene un patrón porque le beneficia, sea el que sea. O tiene tendencia a, pues dar con, yo que sé, pues tener hijos con problemas o varias vidas en las que no se tienen hijos o varias vidas en las que la persona ha sido una persona de fe y espiritual, con una fe a prueba de bombas, o varias vidas en las que alguien ha sido ateo o agnóstico y sigue repitiendo el patrón de ateísmo o agnosticismo y de no creer en nada. Entonces no todo es karma, hay tendencias o patrones. Y luego no todo son vidas pasadas. Muchísimas cosas nos vienen de los ancestros y muchas nos vienen desde la encarnación o desde el momento de la concepción hasta el momento presente. Si una persona se ha sentido querida o no en la infancia, si se ha sentido deseada en la infancia o se ha sentido deseada en el momento de nacer o en el momento de ser, de su encarnación o de su concepción, si en el momento de la concepción ha sido una persona que no ha sido deseada, sino como, bueno, pues ya está, como despreocupación, pues seguramente luego tendrá ciertas cargas o comportamientos. Pero sí, efectivamente, de vidas pasadas y del pasado de la propia vida, tenemos cargas o pesos, tendencias, digamos, en negativo y también tenemos muchas cualidades y habilidades en positivo. Yo he preguntado en mi trabajo, ¿no? Maestros, ¿por qué ahora se me da bien? ¿Por qué se me da bien? ¿Por qué amo mi trabajo? ¿Por qué canalizo con facilidad? Porque yo no es un don que tenga desde la niñez. Yo hice unos cursos, aprendí y canalizo, ya está. ¿Y por qué me dedico a esto y tengo esta vocación y se me da bien y gusta a la gente cuando ven el vídeo? En general, ¿eh? Habrá de todo. ¿Y por qué la gente se queda escuchando durante horas y se queda sentada en la silla dos o tres horas y le da igual, no tiene prisa, escuchando vuestros mensajes a través de mí? Ellos me dijeron, ya lo habías hecho. Entonces, yo ya lo había hecho en vidas pasadas. Más o menos, no tiene que ser esto en concreto, pero hablar de Dios, ser como un profeta. Es decir, yo ya había hablado de Dios. Yo ya había sido como un maestro que hablaba de espiritualidad en otras vidas anteriores. Ya me había expuesto públicamente. Entonces, para mí no es algo difícil. Yo me siento bien con una cámara delante o me siento bien cuando tengo que hablar en público. No me violento, no me pongo demasiado nerviosa. Soy muy responsable y me pongo nerviosa. Pero no me altera, ni me hace tartamudear, ni entro en pánico, ni... No, no me pongo demasiado nerviosa. Nerviosa de responsabilidad, sí. Pero pregunté en mi registro al clásico y me dijeron que sí, que ya lo había hecho. O cantar. Mi padre cantaba. Mi abuela cantaba, de la que yo llevo el nombre, Amada. Mi abuela cantaba. Y dicen que cantaba muy bien. Entonces, claro, yo pregunté un día. A mí me atrae mucho el canto. Ahora estoy dando clases de canto. Siempre he utilizado mucho la voz. Y siempre he hablado en público. En varios de mis trabajos, casualidades de la vida, ya lo había hecho. Formación, conferencias, bueno. Y entonces yo me acuerdo que pregunté, maestro, si la voz, ¿por qué el canto? ¿Por qué la música? Y me dijeron, ya lo habías hecho. Entonces, aparte de mi vida presente y de mi padre y de mi abuela, hay una vida anterior, al menos una que yo recuerdo, en la que yo había sido cantante, creo que cantante de ópera. Entonces, es muy bonito ver que tiene una justificación. Ahora, que también fuimos, yo qué sé, conquistadores de las tierras en el oeste, en la época en la que los colonos empiezan. Y no vamos por ahí colonizando tierras. Es decir, no todo, no todo es karma. No todo son vidas pasadas. Y no podemos echarle siempre la culpa a los ancestros o al karma de cómo somos. Y creo que ahí la gente es muy facilona, ¿no? Es muy bueno. Es que, claro, mi abuela era así y el karma, y me hicieron una lectura y me dijeron que yo era un hada y por eso soy una persona poco constante y por eso se me va la cabeza a otras cosas y por eso no estoy en tierra. Pues estate en tierra. O sea, a mí que fueras un hada no justifica que tú no seas un buen trabajador o que no seas un buen vecino o que no seas una buena persona y que no estés centrada en tu tarea. No lo justifica. Y parece que hay una parte muy infantil de muchos de nosotros que echamos balones fuera, que es una expresión española echar balones fuera, ¿no? Entonces, que culpamos a los demás. Incluido también el que te da la consulta de registro acásico. Porque tú lo sabes que muchos canalizadores son los que al final salen vapuleados si la historia al otro no le gusta. Es decir, cuando a alguien le dicen que fue poco menos que un ángel y poco menos que amigo de Jesús de Gazaret, bien. Pero si le dicen que fue un soldado romano que ajustició o que mató judíos, ya igual no le gusta, ¿no? Claro. Pero es maravilloso. A mí me parece realmente maravilloso, Amada, poder conocer. Lo es. Por una razón. Porque es que cuando nosotros empezamos a encontrarle el sentido, yo por lo menos entiendo que esta vida es una oportunidad maravillosa de aprendizaje, de despertar, de empezar a entrar en ese mundo espiritual que es tan bonito. Porque cuando uno empieza a entender que nada sucede por casualidad, sino que todo tiene una causa y una razón. Y no lo asumo con victimismo, sino con responsabilidad. Lo que me lleva a mí, Amada, es a tomar decisiones de cambio. Porque ahí es donde yo siento que era lo que usted decía hace un momento atrás. Que somos como niños donde nos victimizamos, pero no asumimos responsabilidades, ¿no? Queremos como que baje el ángel y con un chasqueo de sus dedos todo sea mejor, pero no queremos hacer cambios por voluntad propia. Pero los registros acásicos nos muestran el origen, esa historia de lo que hemos venido viviendo a lo largo de esa evolución del alma. Así lo veo yo también. Mira, yo hago coaching, soy coach profesional y actualmente solo llevo un proceso porque me gusta mucho más esta herramienta en el sentido de que para que yo pueda ayudar a alguien con el coaching, como haría un psicólogo o un psiquiatra o un terapeuta de otro tipo, la persona te tiene que contar, el consultante te tiene que hablar de sí mismo y te tiene que decir lo que le pasa o cómo no le pasa. Aquí, en una sesión de una hora, vienen los guías y te dicen te pasa esto por esto y por esto, te ha ocurrido por esto, tu enfoque es este, lo que estás haciendo bien es esto y lo que estás haciendo mal es esto. No necesitan ni preguntar. Nos ahorramos siete meses o siete años, en el peor de los casos, de contar y contarle a un extraño cómo somos, cómo... Y solo podemos contar la parte consciente. Si tú a mí me decías que me defina, yo me sé cuatro rasgos o cinco, pero en realidad cuando te ve un guía de tu alma o te ve un maestro de tu alma y te ve que te ha acompañado en todas tus vidas, dice mira, en esta encarnación tienes esta y esta tarea, tienes este y este y este reto o desafío, estas cargas o lastres que te tienes que liberar, yo qué sé, la rigidez, el egoísmo, el egocentrismo, la impulsividad, la timidez excesiva, cada uno lo que tenga. Pongo ejemplos que me invento, cada uno lo que tenga. La falta de confianza en los demás, la falta de seguridad en ti mismo, en ti misma, el no ser objetivo contigo, el contarte mentiras, cada uno lo que tenga que trabajar. Pero lo dicen los guías en la primera sesión. Entonces ahorramos muchísimo tiempo, por eso esta es una de las grandes ventajas de la herramienta. Conocen a la persona tan bien que no necesitan que tú les cuentes. Una sesión de registro se hace con el nombre y apellidos, nada más, con el nombre y apellidos. Solo eso. Se accede al archivo, yo no uso ni la fecha de nacimiento porque ellos ya sabrán quién eres, es que hay tres que se llaman igual o hay 300 que se llaman igual en todo el mundo y Dios no sabe quién eres porque si fuera con tu nombre y fecha de nacimiento a lo mejor quedaban 50, pero ¿en serio que no hay 50 personas o 10 que tengan tu mismo nombre y apellidos y hayas nacido el mismo día? En todo el mundo es posible que sí. Entonces ellos ya saben quién es, con lo cual yo como maestra y como terapeuta como canalizadora de esta herramienta, nombre y apellidos, cierro los ojos, me conecto y me empiezan a dar información. Y luego, ¿qué preguntas quiere hacer la persona? Mira, yo no oigo a otros canalizadores para no alterar mi propio canal, mi propia percepción, pero sí que oigo a veces pues al Lama Rinchen y yo qué sé, bueno, diferentes sabios, diferentes expertos, pero no canalizadores para no alterar mi trabajo. Y me acuerdo que el Lama Rinchen dice que en budismo no se suele preguntar cuál es la misión de mi alma. Esta pregunta cae mucho en registro acásico porque la gente la ha puesto de moda, lo has visto en un vídeo o lo has visto en un blog y a la todo el mundo pregunta cuál es mi misión. Y ellos siempre dicen que la misión a lo mejor es llevarte bien con el de al lado, no crear una vacuna universal o no gestionar el hambre en el mundo. A lo mejor la misión es llevarte bien justo con el vecino de al lado y no te llevas. Y la gente tiene este ego de que las misiones deben ser algo grandilocuente y muy importante y los guías que tienen ya la humildad muy trabajada dicen no, no, la misión a veces es cuidar tu cuerpo, escucharlo, conectar contigo, tomar buenas decisiones, aprender a ser asertivo, ser honesto con tu trabajo, dar el diezmo o dar donativos de tu trabajo. Es tan sencillo como eso. Y por ejemplo en el budismo esta pregunta no se hace porque dicen que no, que no está bien, que nadie viene aquí a hacer una misión, que venimos a aprender, a crecer, a evolucionar y en el caso de los registros siempre dicen los guías y a disfrutar mucho. Parece que el disfrute estuviera reñido con la espiritualidad como el que te vaya bien en lo material, por ejemplo, que a veces la gente se pregunta y ellos, los guías, devuelven la pregunta y dicen ¿por qué alguien que se dedica a lo espiritual no podría estar bien en lo material? ¿Qué sentido tiene que alguien que está haciendo una labor para los demás, un ayudador, un ayudador, un sirviente de la humanidad, tuviera que pasar hambre o penalidad? Dicen ¿en qué sentido tiene? Para ellos, los guías, no me lo invento ellos, esto es una respuesta de los guías y maestros. ¿Cómo puede ser que uno de nuestros emisarios de bondad, de amor, de prosperidad, de salud, esté enfermo, no tenga amor o no tenga posibilidades materiales de tener una vida por lo menos confortable? Sin ellos no tiene sentido. Cuando nosotros empezamos a descubrir nuestra historia, porque estamos hablando de nuestra historia, nos encontramos con dos variables que usted acaba de hablar en medio de esta charla amada y decía una nuestros ancestros y otra nuestros registros acásicos. Los dos tienen una gran influencia en la vida. Querría decir que yo podría estar en esta humanidad, en esta existencia, asumiendo con honor algo pendiente de mi linaje ancestral. Por supuesto, claro. En el registro no solo vemos vidas pasadas, también vemos esto. Entonces podemos preguntar ¿de qué parte de mi linaje ancestral estoy cargando algo? Es decir, ¿qué comportamiento o qué patrón repetitivo? Las separaciones, los abortos, la ruina económica, el no tener casa, tener enemigos... cualquier cosa. ¿Ese es un patrón familiar? ¿Y por qué lo estoy cargando? Pero eso se pregunta también en el registro acásico y los guías del alma dicen bueno, pues viene de aquí o viene de allí o es por esto, es por lo otro y nos enseñan también a distanciarnos un poco de esa carga, decir, oye, ancestros, os quiero mucho, es un honor que seáis mis ancestros, es un honor venir de este linaje familiar pero no quiero cargar esto, ¿cómo puedo liberarme? ¿Cómo puedo? Ellos siempre dicen que con amor, los guías siempre te van a decir que con amor, es decir, que cuando tú amas al vecino, amas la situación presente pero luchas por mejorarla, te amas a ti mismo y eres más responsable de tus negocios, vas a romper estos patrones de defecto, ¿no? Porque yo que en registro recibo muchísimas preguntas en cada lectura, te digo, una de las preguntas es ¿por qué no me va bien lo económico? ¿Por qué no me va bien la pareja? ¿Por qué no me van bien las amistades? Y los guías siempre dicen bueno, ¿cómo te estás comportando? No todo es los ancestros y la vida anterior, tú, ¿cómo te estás comportando como pareja, como trabajador, como amigo, como jefe, como canalizador, como responsable, como terapeuta, como colaborador, como miembro de tu parroquia, de tu entorno, de tu parroquia en el sentido de barrio, zona, ¿vale? De tu provincia, ¿cómo te estás comportando? ¿Tú dejas el pabellón de Colombia bien alto o lo dejas por el suelo? Yo cuando voy por ahí dejo el pabellón de España alto, hablo de gente de fiar, de gente honesta, de o doy una imagen y hago un juicio a los españoles en función de cómo yo me comporto, negativo. Entonces, creo que hay mucho que será de los ancestros y hay mucho que será de vidas pasadas, pero hay mucho nuestro. ¿Qué te sienta bien y qué mal? Y la mayoría de la gente no sabe qué alimento le sienta bien y qué le sienta mal o qué emoción tiene ahora. ¿Tú qué emoción tienes? Y lo preguntas en un curso de 30 personas y mucha gente no sabe qué emoción está teniendo en ese momento. contento, tengo sueño, estoy contenta, estoy aburrida, estoy expectante, estoy aprendiendo, estoy excitada, estoy relajada, estoy aburrida. No lo saben lo que les está pasando. Tampoco en lo económico. Tú le dices a una persona cuánto cobras y hay gente que tiene una nómina fija y lo puede saber, pero cuánto has gastado a día 16 y te dicen a mediados de mes no sé cuánto he gastado. Esto es un problema y esto es gratis, esto es espiritualidad aplicada. ¿De qué nos sirve ir a los registros si no sabemos ni dónde tenemos la mano derecha? Y los registros acásicos nos incitan y nos mueven, nos empujan a estar muy presentes. ¿Qué estoy haciendo bien en mi vida y qué no? No solo es de los ancestros. ¿Qué patrón sigo y por qué lo sigo? ¿En qué me beneficia? ¿Qué comportamientos tengo? ¿Son éticos? ¿Soy una gran persona? ¿Mis amigos quieren estar conmigo? ¿O a lo mejor me siento sola porque nadie quiere estar conmigo? ¿Guardo los secretos? ¿Respeto a los demás? Estas son las preguntas que los guías nos hacen a nosotros. No solo el ser humano al guía, sino que el guía espiritual también interroga al ser humano. Amada, hay familias en las cuales la tragedia ha sido algo constante, el asesinato de hermanos o también otras personas que han vivido o viven constantemente el tema de la ruina económica. Nada les funciona, nada les fluye. ¿Qué podemos entender nosotros desde el punto de vista espiritual de por qué esas personas viven estas experiencias? Hay dos partes. Hay una, si lo llevamos al lado del karma, a veces, no siempre, lo repito, a veces, no siempre, puede ser que esas personas que ahora están sufriendo una tragedia constante, una situación dramática a nivel económico o emocional o de enfermedad, un patrón de enfermedad repetitivo, bueno, pues a veces estas personas en una vida anterior o en varias han estado, aunque fuera con otros lazos, ¿vale? porque cambiamos los roles, aunque fuera con otros lazos, han estado en situaciones de hacer daño a otros, de modo que ahora están compensándolos, es decir, la única manera es comprenderlo en ti, es que han sido personas que han robado niños, que han secuestrado niños o niñas para dárselos a otras personas de mayor poder, imagínate que esto pasó en el siglo XV, la única manera de que el alma comprenda que esto no se hace es que a esa persona o a esas personas les pase, entonces todos aquellos implicados van a sufrir la pérdida de un ser querido en la infancia o el robo o el secuestro de un menor o el robo de un niño o abordos constantes o pongo un ejemplo un poco brusco, un poco bruto para que la gente lo entienda, entonces no siempre es así, pero a veces esas personas estuvieron implicadas en este tipo de actos delictivos y la única manera que el alma tiene de entenderlo es que le pase a sí misma y diga esto es horrible no lo volveré a hacer, a veces no es solo karma sino que efectivamente hay un patrón familiar, ¿por qué un alma encarna ahí? porque quiere sanar algo, porque quiere ayudar a sus ancestros, porque quiere resolver, saltar esa valla, si fuera una carrera de obstáculos quiere saltar esa valla y para hacerlo viene una familia que tiene ese problema, dificultad económica, drama constante, enfermedad continua, constantes ruinas, robos, lo que sea, cada uno el patrón que repita, entonces a veces es un tema kármico, grupo de almas que ya hizo eso que está sufriendo en vidas pasadas, aunque no fueran ni siquiera familia porque cambiamos los roles en las siguientes vidas o esa familia tiene un patrón en el cual cada alma decide venir a sanar y en qué familia va a sanar un patrón de enfermedad, ruina, drama, robos, en una familia que tiene esa tendencia, entonces hay como dos explicaciones fundamentales, una, quiero aprender, sanarlo, superarlo, vengo en una familia que tiene estos patrones o dos, por karma me toca porque yo lo hice y yo tengo que comprenderlo en mí mismo, estas son como las dos. ¿Cómo cambiar el concepto, amada, de pensar de que es una maldición a una bendición? porque a veces podría pensar, es que la vida está siendo cruel conmigo y entonces estoy maldito y personas que piensan de esa manera, pero ¿cómo cambiar esa interpretación del suceso que estamos viviendo para encontrarle sentido a esto? Porque te hace más fuerte, es decir, un drama, si yo lo uso bien, un drama, una mala noticia, una dificultad en mi camino me hace más fuerte, me hace más consciente, me hace más realista, me hace mejor persona si sé utilizarlo bien, la única diferencia entre una buena y una mala persona es cómo enfrentan los acontecimientos, ambas personas se encuentran en un bolso con dinero y depende de lo que hagan serán buena o mala persona, será lo ético, lo incorrecto o lo correcto, pero en sí, las dos se han encontrado un bolso con dinero en la calle, la realidad es la misma, la realidad es la misma cuando te despiden para una persona que dice, venga, ahora me pongo a estudiar, voy a formarme en lo que quiero, voy a seguir luchando, voy a entregar un montón de currículos o la que se deprime porque la han despedido, luego la vida nos enseña y nos hace fuertes, los dramas, por duros que sean, están para fortalecernos, podemos pensar que no, que es un designio divino, que es una maldad, que es un castigo, que es el karma, bueno, el karma nunca, no es un castigo, el karma es un aprendizaje, es un maestro, la única manera de saber lo que duele algo es que te pase, no hay otra manera y también hay un karma positivo, es decir, si yo hago cosas buenas para más adelante en mi vida o para más adelante en mis vidas, estaré generando un buen futuro, así que por supuesto que está en nuestra mano generar buenos futuros, no creo en vidas futuras, perfecto, ahora, si yo quiero generar buenas amistades tendré que ser buena amiga, si quiero que me vaya bien el trabajo tendré que ser muy responsable y muy ética con mi trabajo, aunque yo sea, aunque yo soy autónoma, pero para que no te echen de la empresa o para que siempre tengas clientes, si no eres ético, si no eres honesto, si no ofreces algo y lo das, ¿cómo va a durarte el trabajo? ¿Qué van a opinar los compañeros de ti o la competencia o los clientes de ti? Entonces hay mucho que está en nuestra mano, con lo cual el karma, los castigos divinos, la mala suerte, no son hechizos, son situaciones que nos permiten mejorar y hacernos más fuerte y desarrollar la paciencia, las potencialidades ocultas, la generosidad, la comprensión, la empatía, la espiritualidad, la fe, si yo tengo fe en que todo tiene un sentido, por ejemplo, digo la gente que tiene este tipo de fe, que hay gente que no, en que todo tiene sentido y que todo tiene que ser por algo, en que todo tiene que ser para un bien mayor, voy a vivir lo distinto a si decido pensar que esa situación es para tocarme las narices y para hacerme daño. Pero claro, yo no puedo creer en un Dios, padre, madre, me da igual, Dios, diosa, da igual, en un creador o creadora del universo que se dedica a hacer el mal. O sea, yo no puedo creer en ello porque no es mi experiencia. Segundo, no quiero creer en eso. Aquí ya es una imposición mental. No me apetece creer que hay un señor que juega a los dados, que Einstein decía que Dios no jugaba a los dados, pues que hay un señor que juega a los dados y dice a este le vamos a herir, a este le vamos a quitar la mujer y el dinero. No me lo creo. Puede que esté confundida, yo no sé si tengo la razón, pero si es más feliz de esta manera, yo no sé si tengo la razón. Yo solo sé lo que ven mis ojos en los registros acásicos, lo que oigo en los registros acásicos, lo que siento cuando conecto con los maestros de luz. Pero me lo puedo estar inventando. Puede ser que yo esté soñando, puede ser que sea una persona muy imaginativa y no sea ni real, pero ¿me hace mejor persona? Claro. ¿Me hace más feliz? ¿Estoy más sana que hace unos años? ¿Estoy más contenta? ¿Estoy más bonita? ¿Tengo mejores amigos? ¿Tengo una vida más plena que hace 5, 10 o 20 años? Si soy mejor persona y hago el bien más que hace 5, 10 o 20 años, este es el camino. Aquí vienen dos cosas, Amada, que creo yo que se suman para complementar lo que estamos conversando y es el papel que empieza a ser el ego en esa interrupción de la evolución espiritual? Porque es muy normal que las personas digan ¿cómo me pasa eso a mí si yo soy tan maravilloso? Sin embargo, afuera todo el mundo dice maravilloso. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer para poder realmente entrar en el mundo espiritual y poder reconocer, poder ser conscientes de quiénes somos? A mí me gusta al ego distraerlo. El ego es una venda en los ojos, no es más. De hecho, el ego a veces es el arrojo que necesitamos en situaciones de conflicto y el poder poner los límites sale de nuestro ego y el decir no quiero pasar esta situación, me quiero demasiado como para pasar este sufrimiento o tolerar este trato en una relación o en un trabajo. Eso también es ego. Luego, el ego no tiene que ser un tipo maldito con cuernos, rabo y tridente. El ego es una parte del ser humano que le ha hecho llegar donde está. Simplemente, el ego excesivo y llevado a límites estratosféricos y que se aplique a todas las áreas de la vida y nos haga sentirnos mejor que los demás es una engañifa, es una mentira como un piano porque siempre va a haber otro más listo, más guapo y más rico que tú, siempre por definición. Entonces, creo que nos falta humildad. El ego es esa venda en los ojos. ¿Cómo quitas esta venda en los ojos? Yendo a la realidad. Yo pienso que soy la mejor en no sé qué, en algo o que merezco tal y cual. Bien, ¿por qué yo lo merezco y otro no? Es decir, ¿cuáles son las diferencias? Venimos de un hombre y de una mujer, todo el mundo viene de una célula masculina y una célula femenina. Un gameto para acá y un gameto para allá. Nada más. Por más que le pongamos, todo el mundo tiene un entorno, un cuerpo físico y todo el mundo, si le cortas en la vena brachial o en la aorta, se va a desangrar en cuestión de minutos. Todo el mundo, no hay nadie a día de hoy que no muera si le hacen un corte en una arteria o en una vena principal. Entonces, nos falta, nos sobra soberbia y nos falta humildad. Pero yo haría esta prueba, a ver si aguantas y no te aguantas ni tú. O, como eres tan maravilloso, que la vida te quite el trabajo, la salud y los compañeros de vida, a ver qué tal enfrentas con tu ego y tu soberbia todo lo que te viene cuando no tienes trabajo, salud y gente que te apoye. Entonces, creo que eso, que son pequeñas pruebas mentales que podríamos hacer. ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Por qué a otros le puede caer la enfermedad o le puede tocar la lotería y a mí no? A mí solamente la lotería. Bueno, ¿en qué momento te parece que tú eres más guapo que otro? Entonces, es un trabajo constante y la vida se lo enseña. A la persona que tiene mucho ego la vida se lo va a ir poniendo por delante y si no lo ve, más adelante se lo va a ir mostrando más. No sé si hay una vitamina contra el ego, pero contra el ego existe la humildad y la humildad es somos todos iguales y todos merecemos estar bien y sanos y todos merecemos una segunda oportunidad y todo el mundo se equivoca. Los que tienen ego también se equivocan y es un paso adelante en la espiritualidad el aceptarlo. De hecho, nos permite canalizar mejor la humildad que el ego. La gente que tiene mucho ego o que tiene envidia o soberbia no canaliza a seres de luz con facilidad. No puede porque se necesita la posición humilde de hola, ¿quién hay ahí? ¿Hay alguien? ¿No hay nadie? ¿No pasa nada? No pasa nada. El que yo me pueda encontrar con 500 personas delante y decir hola, vamos a ver quién viene hoy. Pues no siento ninguna presencia, dame cinco minutos a ver si viene y no me pongan ni nerviosa. Si viene alguna presencia la canalizo y si no viene pido perdón y no canalizo, ¿qué quieres? Pero esa humildad es la que nos permite estar en una alta vibración. La espiritualidad es aquí y ahora, es encontrar un bolso con dinero y llevarlo a objetos perdidos o buscar la documentación y devolverlo. Eso es espiritualidad. La espiritualidad no es hacer un curso caro en el cañón del Colorado. Es la vida día a día. Es separar la basura y no tirar cosas que sirven, reciclar la ropa, no comprarse cosas que uno no se va a poner, dar a quien no tiene, hacer cosas gratuitamente para ayudar a los demás, ser generoso, escuchar a una persona que tiene necesidad de que la escuchen, ser cortés. Eso es espiritualidad. La espiritualidad es decir la verdad a la pareja, decir la verdad a los padres, a los hijos, decirse la verdad a uno mismo, decirla con amor, no como si fuera un arma que uno empuña, te digo la verdad para herirte, que también puede utilizarse, sino te digo la verdad de corazón para ayudarte con todo el amor del mundo, aquí estoy disponible para ti. Todo eso es espiritualidad y el ego está en contra, al ego le encanta mandar, creer que lo sabe todo, creer que puede vivir en dinero, en abundancia, en éxito, pero el éxito ¿qué es? Tener un barco, un coche, una casa pagada, eso es éxito. Si no eres feliz, es más éxito el que es feliz aunque tenga menos que tú. Claro, y hay un ego de un mayor nivel, Amada, que es el ego espiritual, ¿no? Oh, qué asco le tengo un poco de ello. Cuando nosotros decimos, no, es que yo estoy haciendo un curso desde hace dos años con tal persona, con Amada o con Cristian o con Sonia y entonces yo ahora me siento mejor por encima de todos y todo el mundo está equivocado, nadie sabe vivir, deberían vivir como yo y yo creo que ahí, pero pienso que también eso es parte del proceso. Claro, el que está ahí algún día en la vida, eso es, algún día en la vida le va a dar dos bofetadas, le va a decir, tú eres un pringado y un prepotente espiritual, tú no me enseñas a mí nada, tú no estás por encima de mí porque seas Reiki 3. Yo me acuerdo cuando dice Reiki que la gente iba por la calle como, tú has hecho Reiki, sí, tú también, yo soy de nivel 2 y yo, yo soy maestría. Así es. Era como, ¿te saludamos de rodillas o qué? O sea, como eres maestro, ¿eres mejor persona o qué? Eres maestro, puedes dar cursos, punto pelota, y esto lo hace cualquiera que haya hecho una formación. Nos falta humildad. Es una de las claves que el maestro Jesús dice siempre a través de mis canalizaciones como las de otros, pero no me meto con las de otros. En las mías, el maestro habla mucho de la humildad porque efectivamente este ego espiritual que a lo mejor no es tan descarado, Cristian, como tú lo has descrito, que lo hay, pero yo en mi entorno no lo veo tan descarado, es más sibilino. Es más bueno cuando yo desperté porque, bueno, mi familia no ha despertado aún. Perdona, que no ha despertado y que no ha despertado eres tú, que eres un soberbio y un chulo. Claro. Entonces, un poquito de humildad. Claro, es que mi pareja aún no está en el nivel de vibración que yo, perdona, tu pareja no se mete contigo, ya está por encima de ti. Tu pareja no se ha metido contigo, no te ha hecho un juicio, con lo cual ya está por encima de ti, ya te da sopas con onda, que se dice aquí. Entonces, siempre viene la vida y yo soy este tipo de maestra, yo me encanta cuando me preguntan porque no suelo contestar. Hola, ¿entra a mis registros? No sé, tú sabrás. ¿Por qué no me lo dices? Digo, porque si te lo digo no te ayudo. ¿Por qué? ¿Qué vas a llamarme todos los jueves a ver si estás en tu registro? No, tendrás que fiarte de ti. Hola, ¿lo he hecho bien? No lo sé si lo has hecho bien. ¿Pero por qué no me lo miras? Porque no te ayudo si yo te lo miro. Tienes que fiarte de ti. Yo ahora me voy de vacaciones, yo ahora me voy a leer un libro a la playa y tienes que fiarte de ti. Entonces, esa soberbia, ¿vale? O esa dependencia del maestro que también la hay. Pero esta soberbia, eso, de hecho, es un curso caro, yo canalizo ángeles, pues canalízalos. Si de verdad canalizas ángeles, lo primero que te dicen es que para ti, que no te metas donde no te llaman, que no des informaciones que no te han pedido, que si recibes algo de una persona te asegures de quién te lo ha dicho, con qué objetivo y de si la persona quiere escucharlo. Otra cosa es que te dediques profesionalmente a ello. Pero si tú has hecho un curso, úsalo para ti, sé buena persona tú, así mejora tu entorno. No vayas a casa de fulanito o de fulanita a resolverle los problemas que a veces ni siquiera tienen. Claro, y eso tiende a pasar. Bueno, bueno, bueno. Esta charla le iría fenomenal a... Perdona, le iría fenomenal a ti que eres quien está escuchándola. Si le va fenomenal y tú le pasas el enlace, la escuchará. Y si no es para ella, dirá muy bien, pero no es para mí, no me resuena. Punto. Ya está. Pero es que le va a ir muy bien esta charla a Menganito. Ay, qué bien si hiciera una sesión contigo, Menganito. Hazla tú y cambia tú. Deja a Menganito en su casa que está muy feliz. Entonces, este ego espiritual o prepotencia espiritual, yo es verdad que le tengo mucho rechazo. Uno, porque el Maestro Jesús siempre habla de la humildad. Dos, no se pueden canalizar seres de luz de verdad si uno está en esta prepotencia. Y tres, en serio alguien de verdad, de verdad, alguien de corazón cree que es mejor que otra persona, entonces es peor que otra persona. Quien ya cree que es mejor que otra persona es que es peor que otra persona. Le falta mucha humildad. Podemos ser objetivamente mejores en nuestra carrera, en nuestra profesión, mejores en los 100 metros lisos, o mejores en maquillaje artístico, o encanto. Es que es verdad, no pasa nada. Pero cuando nos lo creemos y creemos además que somos mejores en todo, que todo lo hacemos bien o siempre tenemos razón, estamos per se, o sea, por sí mismos, desde el momento en que lo pronunciamos, equivocadísimos. Y sobre todo, no estamos siendo espirituales. Porque que alguien sea bueno en su trabajo y lo admita, eso es modestia, es realismo, es la verdad. Yo soy bueno en mi trabajo, punto. Pero ese enfoque de yo soy mejor que, o tendrías que venir conmigo, o fulanita no es tan buena como yo, esto ya se pasa de la raya y te tira por tierra todo lo bueno que pudieras ser. Total. Y es que para poder canalizar, para poder conectarse con el mundo espiritual cuando el ego está atravesado, resulta que ya no es canalización, sino que es el concepto de la persona, el ego de la persona, ya no entra a transmitir un mensaje sino a dar consejos. Y es otra posición completamente diferente. Otro estilo. Y sea honesto, di hola, soy coach de consejos, soy canalizador de consejos personales, a mí me mide, a mí me han funcionado y te los voy a dar. ¿Vale? Pero no me mientas. No digas que es canalizado. El lenguaje canalizado tiene unos matices sutiles, delicados, amorosos, llega al corazón, está por encima de las palabras, da igual lo que te digan a nivel mental, da igual que vayan rápido o lento, da igual que te enteres o no, están trabajando a un nivel espiritual profundo. El lenguaje canalizado y el contenido canalizado cambia a las personas. Cambia a las personas para bien. Y no importa el canal. Hay muchos canales en el mundo. Es que tú pareces, pues vete con otra. Si hay muchos canales. Si es que no estás obligado a ver el mío, a ver el de otro. Tú elige el que a ti te guste y te vibre. No pasa nada. Aquí hay algo que quiero aportarle para que lo complementemos juntos. Normalmente las personas tienden a juzgar o tendemos a juzgar. Yo por lo menos trato de ser consciente cuando aparece ese deseo en mí y aparece al mismo tiempo la conciencia de decir yo no debo juzgar porque todo lo que está pasando tiene un propósito. ¿Cómo podemos entender que cuando nosotros estamos juzgando porque sucede con mucha frecuencia y es parte de la humanidad nuestra ¿Cómo poder comprender que nosotros mismos nos juzgamos cuando juzgamos? A ver, el juicio ¿Vale? El juicio puede venir de donde venga pero tiene que ver con la propia exigencia. Es decir, una persona que juzga es exigente, lo quiere todo bien. Entonces, el lado bueno del juicio es que la persona intenta que todo esté bien tanto lo suyo como lo de los demás. Hay un lado positivo. Una persona que hace un juicio lo que quiere es verlo negativo para ponerlo en positivo. Es decir, esto no está perfecto voy a intentar ponerlo perfecto o me gustaría que estuviera perfecto. La intención es buena. Fíjate qué bonito que detrás de un juicio la intención más profunda es que todo esté correcto y esté bien, que esté sano, que esté perfecto, que esté colocado. La intención es buena. Entonces, ¿Cómo quedarnos solo en la intención sin que haya un juicio detrás? Primero, es verdad que hay un, a mí me gusta mucho, es un proverbio chino, creo, cuando tú apuntas a alguien tres dedos te apuntan a ti. Cuando tú señalas algo de alguien hay tres dedos que te apuntan a ti. Es decir, yo soy quien para juzgar esto. Incluso aunque eso lo hicieras perfecto, ¿qué pasa? Que no tienes tacha en ninguna otra área de tu vida, ninguna otra área. No tienes defecto en ninguna otra área. Pues calladita más guapa. Entonces, es verdad que es un trabajo constante. Se da mucho en personas sensibles en lo que ahora se ha dado en llamar desde hace unos años. Paz, personas altamente sensibles porque como buscan siempre la perfección juzgan demasiado. Entonces son muy criticonas para mejorar. Es decir, el objetivo de la raíz es buena. Pero sufren mucho. Y hacen sufrir, cuidado. Y hacen sufrir porque una persona que te critica, chico, vete con tu madre, no te apetece hablar con esa persona. Las personas criticonas no nos gustan a nadie. Entonces, vamos a trabajárnoslo. ¿Yo por qué critico? ¿Yo por qué juzgo? Porque quiero que esté mejor. ¿Qué puedo hacer? Hacer lo mejor posible y aceptar. O sea, va Dios, Dios, Dios a lo que haya ahí arriba. Pero va, nos acepta como somos. No nos cambia, no dice, uy, tú eres muy feo, te voy a cambiar. No hace eso. Y nosotros sí. O sea, estamos por encima del jefe o de la jefa. Ole tú, tú sí que eres un valiente y no yo. Tú sí que eres un valiente lleno de coraje. Que estás por encima del creador de la humanidad y del creador del universo. Que tú piensas que es que no está perfecta la cosa y la vas a componer tú. Estás por encima de los dioses. Ole tú, me pareces un valiente o una valiente. Entonces, cuidado con eso. Uno, tres dedos apuntan hacia mí. Con lo cual, cuando voy a juzgar, ¿cuál es mi intención? Que todo mejore. Bien, me lo miro, lo trabajo. Lo que está en mi mano, lo mejor. Lo que está en manos de otro, ¿cómo lo vas a mejorar si está en manos de otro? Si depende de otro, de su casa, de su vida, de su trabajo, de su manera de ser. Relájate. Solo puedes darle un consejo, hacerle una sugerencia, hacerle ver. Pero aunque tú hagas ver a alguien, si la persona quiere estar con los ojos cerrados, por mucho que tú le describas lo que hay afuera, puede verlo. Si quieres cerrar los ojos, no lo va a ver. Te voy a llevar a un museo, te voy a llevar a una alta montaña y al mar, para que veas qué bellezas tiene la tierra. Si la persona cierra los ojos, cierra, no lo va a ver. E incluso, aunque los abra, si no lo quiere ver, no lo va a ver. Entonces, dejemos de pelearnos con las paredes, estamos dándonos contra muros y además estamos quedando como personas soberbias y prepotentes por encima del bien y del mal. No, y Amada, y le complemento lo que estamos hablando con algo que es supremamente sencillo. Parte de la misión que nosotros tenemos en esta experiencia humana es aprender a ser felices. Sí. Porque si venimos a este mundo haciendo infelices, pues eso no tiene mucho sentido. Pero aprender a ser felices implica hacer conciencia y hacer conciencia también implica darme cuenta que cuando yo juzgo, al mismo tiempo, estoy sufriendo. Entonces, prendo un televisor, aparecen las noticias, veo algo que no me gusta, empiezo a juzgar, me altero, porque es una cosa que es una consecuencia inmediata. Fisiológica, rápida. Fisiológica, inmediatamente me altero, pero a los dos días después cuando la rabia me está pasando le preguntan, ¿usted es una persona feliz? Dice, inmensamente feliz. Claro. Hay una cosa que me contó, bueno, sabéis que cuando hacemos registros se abre la capacidad de percibir energías de lugares, personas, animales, plantas, y en mi caso pasó así. Cuando hice el nivel 2 es cuando ya me empecé como a ver más y a percibir más. Entonces tenía un gatito, Lince, con el que yo hablaba de vez en cuando mentalmente. Y un día puse la televisión y él estaba delante de mí. Digo, ay, perdóname, perdóname, está la tele tan mal, está el mundo tan mal que lo voy a quitar porque se pone uno malo. Asesinatos, guerras, crímenes. Y yo le doy pensar, telepáticamente percibir su mensaje y él decía, puedes dejar la tele puesta, puedes dejar la televisión, yo no juzgo. Digo, ¿qué lección me ha dado el gato? O sea, creo que realmente son más sabios que nosotros y que realmente el no juzgar nos quita, como tú dices, mucho sufrimiento. Él decía, no, no puedes dejar la tele puesta, yo no juzgo. Entonces, el no juzgar, el creer que hay algo que sí, que rige esto y que todo es para algo, el creer que hay un bien mayor. Incluso lo negativo tiene como misión ponernos fuertes y sacar nuestro lado de luz, no el de sombra, sino el de luz. Ser humildes y decir, yo no sé los detalles, es decir, yo acabo de llegar a una guerra, pero yo sé lo que están viviendo estas personas antes de esta guerra, sé lo que están viviendo antes de su enfermedad, sé qué karma tienen estas personas, sé por qué está ocurriendo esto a nivel mundial, yo no lo sé. Entonces, a lo mejor, yo no digo que estemos contentos cuando hay una guerra, por favor, no se me interprete mal, solo digo que hay un porqué para cada cosa y que además juzgar no ayuda ni al que está en guerra ni a ti, solamente, ¿qué puedo hacer? Un positivo, venga, hay una guerra, ¿qué puedo hacer? Deja de criticar, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo que ir allí? Voy, ¿no puedo ir porque tengo familia y trabajo? ¿Qué puedo hacer? Voy a mandar bienes y voy a mandar dinero y voy a mandar prendas que ya no uso y no me pongo y voy a hacer que fulanita le haga entregar una carta a menganita y si alguien puede venir a mi país que venga que en mi salón se pueden quedar un mes una familia y así ayudo un poco pero dejémonos de criticar, dejemos de hacerlo y vamos a poner solución y eso es espiritualidad y por supuesto que estoy contigo, Cristian, venimos a disfrutar y venimos no solo a aprender, hay mucha gente que me pregunta en las canalizaciones en directo ¿por qué tenemos que aprender con sufrimiento? Y los guías me miran ojipláticos diciendo ¿pero quién dijo que tenéis que aprender con sufrimiento? ¿Quién lo dijo? Las cosas no son como las quieres pero te lo puedes tomar bien, regular o mal si lo tomas bien duele menos pero nadie dijo que tenga que ser con sufrimiento no son las que te gustaría te han tocado así luego como las esto es como un juego de cartas el ejemplo lo ponen muchos coach Yo creo que lo hemos elegido nosotros mismos así amada porque cuando estamos pasándola bien se nos olvida ser espirituales pero cuando llega el dolor empezamos a hacernos las preguntas correctas Eso es, Cristian hay dos partes una, creo que como almas hemos elegido la familia el momento el lugar y la tesitura es decir el contexto en el que encarnamos creo de verdad en esto pero aunque así no fuera aunque yo me lo estoy inventando y no fuera así te toca te mandan ahí a la tierra te mandan ahí a tu país naces punto pelota te toca a los padres que te tocan vale aunque no lo hubieras elegido ¿qué vas a hacer con eso? sé inteligente sé inteligente ya ni siquiera espiritual sé práctico ¿cómo voy a enfocar mi vida con esto que me han dado? ¿qué puedo hacer con la situación que estoy teniendo con lo que mido con mi inteligencia con mis capacidades y con el dinero que tienen mis padres con esta tesitura o este contexto ¿qué voy a hacer yo con mi vida? entonces yo creo que lo elegimos pero aunque así no fuera o si la gente que nos escucha hay personas no, no, no lo hemos elegido nos ha tocado perfecto te lo compro nos ha tocado ¿qué hago yo con lo que me ha tocado? entonces vamos a ser más realistas vamos a disfrutarlo vamos a hacerlo lo mejor posible porque si además hubiera vidas futuras estaríamos generando un futuro molón un futuro chulo y bonito si yo ahora digo no, yo ahora robo todo lo que quiera voy a timar a la gente voy a engañar me voy a llevar por la que todo lo que quiera voy a robarle yo nadie me dio esto no se entera nadie me voy a llevar al novio de mi amiga que me gusta mucho que se fastidie mi amiga me da igual vale puede que no haya vidas futuras no lo sé pero sí hay pasadas así que es muy probable que haya futuras entonces si luego el día de mañana encarno y me lo hacen a mí a lo mejor hay un porqué entonces yo por si acaso como creo que habrá vidas futuras para que no me pase intento ser muy buena persona porque es que nos va a ocurrir si no entonces yo me siento mejor haciéndolo bien haciendo lo que yo considero que está bien me siento mejor aquí y ahora me encuentro mejor más sana y además creo que si hay vidas futuras estoy generando un futuro mejor para mí y los míos claro si alguien cree en el karma creo que podríamos ser mejores amada por amor o por prevención cuando decimos amor es por llegar a un nivel de conciencia o por prevención porque hay personas que piensan a mí me encanta su país y amo su ciudad de Madrid entonces voy estoy en la estación de Pío no sé qué no me acuerdo Príncipe Pío Príncipe Pío que ya tomaba el metro el interno pues que ustedes tienen maravilloso y entonces ahí hay unos almacenes que venden cosas lindas entonces compro un poco de cosas con la tarjeta y la tarjeta me llega entonces yo digo qué maldición la del banco los del banco me tienen rabia ¿por qué mi amor? porque me llegó la tarjeta de crédito pues usted no fue el que compró si yo fue el que compré entonces tengo que responder por eso entonces creo yo que la transformación puede darse por amor al entender que al hacer el bien es algo maravilloso o por prevención porque al saber que yo todas mis acciones van a tener una consecuencia y tendré que responder por eso no hay actos neutrales Cristian tú lo sabes los actos no son neutros son buenos regulares malos pero no son neutros tienen implicaciones a posteriori e incluso en el presente enfadarse fastidia a los órganos internos y lo sabemos pero no lo tenemos muy en cuenta pero nos está fastidiando el hígado la vesícula incluso los pulmones y todo lo que hay alrededor es decir enfadarse estar triste estar ofuscado venganza rabia son emociones da igual que las llamemos de baja vibración o que las llamemos bajas o densas da igual esas emociones alteran y esto ya está comprobado hoy en día la ciencia lo ha demostrado alteran el órgano alteran la función del órgano alteran la calidad de la sangre los funcionamientos hepáticos los funcionamientos del digestivo los del sistema respiratorio por favor relajémonos vamos a poner la columna recta vamos a sonreír más porque liberamos endorfinas porque parecemos más atractivos más seguros porque liberan torrente sanguíneo de felicidad y podría ser incluso fingido pero funciona y puede empezar a eliminar o limitar una depresión solamente sonriendo aunque no tengamos ganas hagámoslo está en nuestra mano entonces creo que sí que se nos ha ido un poco la cabeza con que ser espiritual es hacer un curso caro en el cañón del colorado no señor espiritualidad no cuesta dinero la formación es algo opcional leer un libro es opcional no hay que ir a la India la India está aquí el cañón del colorado está aquí cómo me llevo yo con mi cuerpo cuánto caso me hago cuántas horas duermo respeto guardo mi casa la contemplo la contemplo con amor le compro cosas bonitas tengo limpio y ordenado o no eso me define hago mi trabajo bien y luego lo hago por amor o por miedo aunque fuera por miedo al karma hagámoslo bien aunque la intención más pura sea la otra pero los actos que son buenos traen buenas consecuencias los actos negativos traen consecuencias negativas claro amada y yo creo que un buen inicio aunque no es el ideal pero es un buen inicio es entender lo que estamos hablando de que pues tengo que responder por mis actos ahí es un buen inicio porque poco a poco nosotros vamos comprendiendo que actuar de manera consciente es saber que todo lo que yo hago pienso digo todo lo que yo actúo tiene un impacto sobre la vida de otro ser humano cuando tengo algunos momentos de de bonita lucidez no me pongo a mirar y yo digo wow cuántas cosas nosotros hacemos amada de la cual nunca calculamos el efecto que le puede producir el otro ejemplo no le pagué un dinero a una persona y yo no sabe yo no sé qué consecuencia pudo tener en la vida de esa persona el simplemente el hecho de no pagarle un dinero que yo le debía seguramente le dejaron le generó un estrés o una afectación o no pudo cumplir con un compromiso o sea cuando empieza uno a calcular el daño que podemos llegar a hacer pero que realmente no somos conscientes pero empezamos a interiorizarlo y a proyectarlo a crear esa película porque podríamos llamarlo de esa manera esa película nos hace ver la vida de una forma distinta y actuar distinto sí así es si supiéramos realmente el alcance deberíamos tener un poco más de visión más arriba no la nuestra solo sino más arriba decir bueno cuando yo no respeto a alguien cómo se siente esa persona y a lo mejor eso le cambia y hace que no respete a otro que se enfade con otro le conteste mal efectivamente tiene sus consecuencias pero ya no solo sobre los otros sino es que sobre nosotros mismos en este momento todo lo que lo hacemos a favor de la luz y del amor también penaliza de hecho el canalizar seres de luz el intentar ser una persona coherente el cuidar la alimentación el cuidar los modales el cuidar realmente la verdad que uno tiene dentro favorece también el estado del cuerpo el envejecimiento la juventud más no te digo eterna pero más mantenida en el tiempo y quien se dedica a esto lo sabe entonces no hay más que ver a una persona y decir bueno le calculo 10 años menos ya está no lo está haciendo del todo mal siempre que no sea con cirugía y photoshop pero de modo natural una persona que está en luz también rejuvenece sus células entonces aunque fuera por puro egoísmo hagámoslo tiene consecuencias para los demás tiene consecuencias para el planeta tiene consecuencias para nuestra alma en vidas futuras y para nuestros hijos y nietos es que esta es la tierra que les estamos dejando este es el patrón de comportamiento que les dejamos ¿alguien cree de verdad que si una persona no es honesta eso no va a ir en el ADN a los que le siguen? ¿en serio? ¿alguien está pensando que sus ganas de robar o sus mentiras o sus engaños amorosos o todo esto esto no va a ir en el ADN a sus hijos, nietos o bisnietos? ¿en serio alguien lo cree? y luego como decías me encanta eso porque pongo el mismo ejemplo que tú Cristian esto de bueno pues es que no la enfermedad no pero la lotería sí un mal marido no, no, no pero un buen marido sí entonces de lo que la vida nos da no nos enfadamos cuando nos llega lo que nos gusta cuando tenemos lo que nos gusta o lo que pedíamos nadie se enfada solo se enfada uno cuando no es aquello tal y como yo lo tenía en mi plan o como yo lo quería para mí y tercero si tuviéramos humildad suficiente diríamos bueno pues ya que me conocéis los guías de mi alma me conocen la gente diría ya que me conocéis queridos guías dadme todo lo mejor para mí no siempre es lo que estábamos pidiendo cuántas veces uno ha estrenado un deportivo y se ha matado en la primera curva pues esto ha pasado cuántas veces tenemos aquella mujer que queríamos y nos ha hecho la vida imposible así de veces cuántas veces hemos tenido ese hijito después de muchísimos intentos y al final ha venido ese niño y nos ha hecho la vida imposible y es un infierno así de veces lo veo en la consulta constantemente entonces yo será que tengo miedo a pedir no a pedir sino como miedo a pedir mal a equivocarme entonces yo les digo maestros a mí dadme lo mejor para mí me lo vais poniendo yo modesta admito y asumo y callo dadme lo mejor para mí en el momento más conveniente y de verdad que lo intento y que a mí me ayuda mucho porque yo no sé si estoy eligiendo bien yo solo estoy consciente de este plano claro yo veo como un humano como tú Cristian vivimos como humanos vemos esto no vemos desde arriba toda la situación ni el futuro hay una pregunta que quienes estamos en esta actividad de alguna manera pues relacionada hay una pregunta que siempre me he hecho y que por fortuna he logrado tener respuesta y es estoy haciendo lo correcto estoy voy bien lo que estoy haciendo está sirviendo porque siempre dentro de nosotros existe esa parte de claridad y esa parte del ego donde se combina por momentos cuando el ego entra nosotros decimos aquí en casa amada con mi señora decimos nos dormimos nos dormimos porque tratamos todo el tiempo de estar lo más conscientes posibles por supuesto no lo logramos todo el tiempo pero tenemos momentos muy bonitos donde nos damos cuenta pero ahí donde vienen esas reflexiones estamos haciendo lo correcto vamos bien como saber si estamos haciendo eso que a lo cual estuvimos llamados a lo cual estamos destinados chamada ¿hay alguna manera de cómo saberlo? claro para por ejemplo las personas que hacemos registros o que podemos hacer meditación y ahí habla con los guías o con nuestro yo superior pues bueno podemos preguntar directamente y recibir un poco este sí este no este vas bien vas mal de una manera como muy directa cuando se canaliza con facilidad tú le preguntas a tu guía maestro lo estoy haciendo bien y te dicen porque son muy divertidos y te dicen por ejemplo si estuvieras haciendo mal ya te habríamos corregido ellos contestan con preguntas con ironía bien pero quien no haga registros quien no medite no pasa nada que vaya a su propio corazón que es que no hay que hacer sabes que no hay ninguna obligación en el mundo espiritual salvo ser ser amor ser luz si hubiera alguna sería esta bueno pues ir a nuestro corazón y decir yo siento que estoy haciendo lo correcto siento que estas cualidades están siendo puestas al servicio de los demás que estoy siendo una persona ética y honesta en lo que hago en mi trabajo en mis actitudes que intento mejorar cada día se me dé como se me dé hay gente más lente gente más rápida en su mejoría personal pero siento de verdad que estoy haciendo lo mejor que puedo la gente me responde con un feedback positivo es decir me dicen te veo mejor que el año pasado eres mejor amiga has mejorado mucho te noto más tranquila estás más acorde a la situación que tienes te veo afectando mejor la vida fluye diferente claro entonces el feedback de los demás es positivo estoy ayudando objetivamente a más personas estoy haciendo el bien a mi planeta a los que me rodean personas, animales, plantas y al planeta y yo me siento mejor en la profundidad cuando todo se apaga cuando me quedo sola en la noche y yo conmigo digo cómo me siento hoy he hecho lo mejor que podía esas son las respuestas entonces a mí me gusta confirmarlo con los guías y maestros dentro del registro acásico pero aunque no hablara con ellos y no les preguntara yo haría este ejercicio yo me siento bien uno puede decir yo me siento bien estoy haciendo el mal podría ser por eso añado la del feedback de los demás ¿qué me dicen los demás? te noto mejor gracias por lo que haces me ayudas un montón eres de mucha utilidad para otros ¿ayudo al planeta? ¿estoy ayudando a las plantas o a los animales que me rodean? ¿estoy dando una buena vibración al planeta? ¿estoy soltando al aire pensamientos positivos de confianza de fuerza de ánimo de empatía de comprensión o estoy diciendo el mundo es un asco esto es una caca vaya porra está todo fatal esas son las preguntas que hay que hacerse que tenemos acceso a los registros acásicos que puedo hablar con guías y maestros que le pregunto a mí yo superior y obtengo respuesta con claridad perfecto nos apoya un poco más que uso el péndulo que uso las cartas cada uno tiene sus bueno sus métodos pero lo importante sería yo en mi corazón siento de verdad que lo hago bien y luego más importante aún porque el bien o el mal al final es sí o no son preguntas un poco básicas lo hago bien o lo hago mal sino ¿qué más debería hacer para cumplir lo que tengo que hacer y ayudar a los demás? ¿qué más no estoy haciendo que está en mi mano? ¿en qué puedo enfocarme más para hacerlo mejor? ¿qué me está limitando para ser mejor persona y mejor profesional en este momento? ¿qué está impidiendo que yo ponga toda mi conciencia al servicio de mi alma y de la humanidad? estas preguntas son las que siguen porque a veces nos quedamos en la pregunta superficial y lo sé por los registros yo tengo en consulta gente y me dicen bueno voy a seguir con esta pareja la pregunta es esta en serio si vas a seguir o no lo vas a ver en unos meses pero además sería ¿cómo mejorar la relación con esta persona? ¿qué hace que tengamos dificultades en la relación? ¿de dónde brotan nuestras dificultades? ¿cómo solucionar los problemas que tenemos? si no quiero estar en esta pareja ¿qué me impide dejar la relación? si quiero otra persona ¿qué me impide dar el paso? es decir hay pocos valientes y hay que indagar más en las preguntas de fondo claro porque nos quedamos en lo espiritual y se nos olvida lo humano y es que la transformación voy a colocar un ejemplo amada el ejemplo simple o sencillo y es canalizamos y entonces vemos que hay una pareja que está frente de nosotros que no tenemos una buena relación pero tampoco nosotros queremos generar cambios que es la parte humana ya tenemos un mensaje de nuestros guías que nos están mostrando que ahí hay una persona que ha llegado a mi vida con el fin de mostrarme algo de enseñarme algo de ser maestra para mi vida pero yo no he logrado entenderlo y ese cambio radica básicamente en la decisión que yo pueda tomar claro al ser humano le asusta mucho dar pasos le asusta salir de lo que se ha llamado zona de confort que ni es una zona ni es tan confortable pero es una forma de comportarse estable que mantiene el equilibrio el status quo entonces cuando se mantiene status quo y cuando se mantiene el equilibrio intentamos no movernos demasiado pero claro si el agua no cambia a gas y a hielo el planeta no estaría donde está si la semilla no se abre no se parte en dos para que salga la nueva plantita si la hembra no se rompe la placenta y no se abre el canal del parto el bebé no sale entonces los cambios es lo que nos ha traído aquí como humanidad y como seres de luz el cambio nos ha hecho lo que somos si no seríamos todavía un bebé o una célula o una chispa de luz son los cambios el otro día lo dijeron en una canalización muy bonita que ya tengo colgada en mi canal el cambio es la única manera de crecer lo repitieron porque a la gente le cuesta mucho el cambio es la única manera de crecer nos incomoda mucho el cambio cristian nos asusta cuando en el fondo lo que hay detrás del cambio es una nueva situación incluso a veces mejor pero una situación distinta no tiene por qué ser peor pero hay un refrán español que dice más vale malo conocido que bueno por conocer fíjate como socialmente culturalmente tenemos miedo al cambio decimos más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer eso es un refrán español que indica que nuestra cultura es una cultura de poco movimiento de poco atrevimiento cuando en el fondo el mundo es de los valientes el mundo es de los arrojados ¿qué puede pasar? que te digan que no inténtalo que no salga bien inténtalo si no no aprenderás nunca si el niño tuviera miedo a ponerse de pie solo gatearía jamás se pondría de pie y caminaría entonces yo que soy una persona atrevida y echada hacia adelante sí me gusta a mí que la gente lo sea pero oye no me meto con el que no lo es simplemente lo tengo como amigo o no pero a mí me gusta que la gente se diga las verdades y que cambie las cosas que no le están funcionando que mejore las que funcionan que mantenga las que están funcionando y que elimine las que no funcionan y si alguna hay que es un poco salvable tome la parte que sirve y deseche la que no le sirve o sea yo no voy a ponerme un pantalón de cuando tenía 15 años por talle por moda aún tengo ropa de cuando tenía 21 me sigue gustando me la sigo poniendo pero la de los 15 no me la voy a poner y gracias a Dios tengo el cuerpo de mi edad y no el de 15 porque sería un problema de salud entonces fíjate que el cambio cuando lo llamamos crecimiento no nos asusta si el cambio de una pareja es compromiso boda niñitos y familia feliz no asusta pero si el cambio fuera a romper nos asusta ¿por qué? porque queremos la vida como la queremos no como viene y esa es la que nos hace grandes la de como viene el maestro el maestro en la tierra no es una persona a la que le venga todo rodado o a la que no le importe nada cuidado es una persona que enfrenta con sabiduría todo lo que le llega aceptando lo que le gusta y lo que no de igual manera lo que le gusta y lo que no con la misma objetividad con la misma aceptación pues mi querida amada muy contento muy agradecido por haberme permitido entrevistarla muchísimas gracias por todo lo que nos comparte soy su seguidor la seguiré sigo aprendiendo y yo sé que esta no es la primera vez ni la última vez que vamos a estar juntos si Dios lo permite porque creo que hay un mundo de personas repartida por todas partes que están queriendo aprender y ser mejores y la invitación que yo siempre les hago es dediquémonos un poco más al cambio aquí el mundo espiritual es muy bonito pero la humanidad la oportunidad de construir ese mundo espiritual así que muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido por su generosidad por su amor y su entrega por todo lo que está haciendo mil gracias gracias a ti Cristian de nuevo por invitarme ahora y si en el futuro quieres con mucho gusto estaré contigo con la gente que te sigue y efectivamente mi misión tal vez no solo es dar estos mensajes que lo hago siempre en el blog en youtube en los cursos en los libros mi misión no solo es dar los mensajes sino yo misma aplicármelos y bajarlos a tierra es decir que el mensaje sea real que se haga tierra que sea tangible y ese es quizá el objetivo más ambicioso porque dar un mensaje hay muchos canales en el mundo pero bajar ese mensaje a tierra y hacerlo vida es quizá el reto que tenemos todos y al que os animo a seguir y a ti y a mí también que estamos aquí en el mismo lío pues también que lo hagamos y que seamos ejemplo punta de flecha de todas estas personas que quieren ser mejores y poner más luz y conciencia en el presente gracias de verdad a ti a todos los que te siguen por vernos no muchísimas gracias a todos ustedes un abrazo muy especial gracias por habernos acompañado recuerden siempre hagan por favor de cada día de su vida el mejor día de sus vidas un abrazo para todos gracias